Y yo que no quería entregarte, ni meterle corazón Pero qué bonito fue encontrarte, que pasara lo que pasó Que seas mi compañero y confidente, eso me encanta Me llevas al cielo y del suelo me levantas No sé en qué momento, pero me usaste al alto Los dos frente al mundo y yo salto, si tú saltas No sabes lo que siento ya, solo convertir feliz Cafecito para dar, historia sin fin No sabes lo que siento ya, solo convertir feliz Cafecito para dar Y volvernos loquitos de amar Y volvernos loquitos de amar Y volvernos loquitos de amar Y volvernos loquitos Cuando te tengo cerquita, siento que soy yo, me siento infinita Tu beso me cae como agua bendita, ojalá me dure en tu aladita Lo me, lo me, lo me, lo me, baby, love you Lo me, lo me, lo me, baby, love you Con lluvia Sabes lo que siento ya, solo convertir feliz Cafecito para dar, historia sin fin Sabes lo que siento ya, no sabes lo que siento ya, solo convertir feliz Cafecito para dar, historia sin fin Y volvernos loquitos de amar Y volvernos loquitos de amar Y volvernos loquitos de amar Y volvernos loquitos Por lluvia, por lluvia Y yo que no quería entregar Ni meterle corazón Pero que bonito fue encontrarte Que pasara lo que pasó Ahorita no la tos Yo soy Kami Manuisa Esto es Más Estudios Y hoy continuos Dejando Ahorita no la tos